nunca antes se había logrado tanto ningún gobierno había invertido más en obras públicas que el actual gobierno hoy se construye cambio de redes de agua desagüe y pavimento rígido en todo el perímetro de la plaza mayor y la cuadra uno del girongrau instalación de la cancha sintética del estadio municipal construcción del cerco perimétrico en el colegio César Vallejo mejoramiento y techado del coliseo San Nicolás Guamachuco ahora tiene más obras en beneficio de su gente con resultados seguimos avanzando más que nunca